Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temes, Señor, ni a las pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, que siempre estás conmigo. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temes, Señor, ni a las pruebas y luchas, porque has prometido, Señor, que siempre estás conmigo. Que vengan tormentas contrarias, en mi barco y yo ya está Él. Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barco y yo ya está Él. No temeré, porque Él siempre está conmigo. No temeré, porque siempre estás 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 conmigo. Mi vida está confiando en Dios, mi vida está confiando en Cristo, mi vida está confiando en Él. Confirme, Señor, aunque pueda ser lucha, porque ya has prometido, Señor, que siempre estás conmigo. Mi vida está confiando en Dios, mi vida está confiando en Cristo, mi vida está confiando en Él. Confirme, Señor, aunque venga tormentas y luchas, porque ya has prometido, Señor, que siempre estás conmigo. Confirme, Señor, aunque venga tormentas y luchas, en mi barco ahí está Él. Confirme, aunque venga tormentas y luchas, en mi barco ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Confirme, Señor, aunque venga tormentas y luchas, en mi barco ahí está Él. Aunque venga tormentas y luchas, en mi barco ahí está Él. Confirme, Señor, aunque venga tormentas y luchas, en mi barco ahí está Él. No temeré, porque siempre estás conmigo. Y al instante y esto pasa porque Él es mi amigo. Bye